Saludos a todos amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Michael y les cuento que después de horas y horas de prueba por fin tenemos aquí en el canal un completísimo análisis de los nuevos Ryzen 3000 de 6 núcleos, el Ryzen 3600 y el Ryzen 3600X Vamos a enfrentar cara a cara a estos procesadores versus los procesadores de 6 núcleos de Intel de última generación y también a un procesador de generación anterior de Ryzen para determinar si hubo o no hubo mejora con estos nuevos Ryzen 3000 Así que vayan por sus snacks porque esto está a punto de ponerse caliente El objetivo de este video es que ustedes tengan a mano todo lo que necesitan saber para tomar buenas decisiones de compra sobre los nuevos Ryzen 3000 de 6 núcleos, eso incluye también análisis en tarjetas madre de generaciones anteriores Ya hemos hablado con anterioridad de las características de esta nueva arquitectura de AMD por lo que quisiera ir al grano con el tema de pruebas y conclusiones Así que conozcamos cuáles van a ser los procesadores que analizaremos en este video el equipo de pruebas que también vamos a utilizar y finalmente las pruebas Es muy importante mencionar que todas las pruebas se han hecho en la misma PC aquella que está por allá, test pancha y esto lo digo porque sé que es un trabajo muy artesanal pero no me gusta reciclar pruebas de videos anteriores ¿Por qué? Los juegos varían a veces tenemos mejor optimización en juegos ya sea porque los desarrolladores los optimizan con parches o simplemente porque al descargar nuevos drivers por ejemplo de nuestra tarjeta de video los juegos funcionan mejor y en algunos casos hasta peor entonces no me parece justo reciclar pruebas todo está hecho en la misma PC todito desde cero Las pruebas con el chipset X570 las hemos realizado en la Asus Crosshair 8 una tarjeta madre que soporta sin problema cualquier Ryzen serie 3000 incluyendo el 3950X de 16 núcleos y 32 hilos que estaría saliendo al mercado en septiembre próximo La tarjeta cuenta con un VRM de 7 fases de alimentación sin dobladores y por ser chipset X570 soporta PCI Express 4.0 Más adelante hablaremos de ella en el canal En el caso de Intel hemos utilizado el último chipset para CPU de escritorio el Z390 Hemos utilizado para ambas tarjetas las últimas BIOS y chipsets disponibles en sus respectivas páginas Pasando a la memoria RAM hemos colocado dos DIMMs de 8 GB cada uno y a 3600 MHz de RAM CL18 La idea es sacar el máximo rendimiento a todos los CPUs Sin embargo en un momento veremos diferencia de rendimiento frente a memorias con frecuencias más bajas Para el almacenamiento utilizamos un SSD Delta S Tough Edition de Team Group Tarjeta de video RTX 2080 para evitar cualquier tipo de cuello de botella y fuente de poder Seasonic de 750W Es importante mencionar que hemos utilizado el mismo enfriamiento para todos los CPUs a pesar de que unos traen y otros no Esto lo hacemos para mantener la igualdad de condiciones y no favorecer a ningún procesador En este caso estamos utilizando el Be Quiet Silent Loop de 240mm Con respecto a los procesadores tenemos primero al Ryzen 5 3600 6 núcleos 12 hilos, posee un reloj base de 3.6 GHz y un turbo de 4.2 GHz Su TDP es de 65W y está fabricado a 7nm Incluye además el cooler Great Stealth y su precio de venta es de $199 Siguiente, el Ryzen 5 3600X Es casi una copia del CPU anterior o el anterior una copia de este pero con mejores frecuencias 3.8 GHz base y 4.4 GHz turbo Su TDP es de 95W Su precio es de $50 más versus el $3600 quedando en $249 Este CPU incluye un cooler más robusto, el Great Spire Finalmente del lado de Ryzen tenemos el Ryzen 7 2700X Un monstruo de 8 núcleos y 16 hilos con frecuencia base de 3.7 GHz y turbo de 4.3 GHz Recuerden que las frecuencias turbo máximas no aplican para todos los núcleos en ningún CPU Ya sea Intel o AMD Este CPU tiene un TDP de 105W y está hecho a 12nm e incluye el cooler Great Prism con RGB Para más placer Se consigue nuevo en Estados Unidos desde los $249 Pasando a Intel tenemos el 9600K Una belleza de 6 núcleos pero solamente 6 hilos con una frecuencia base de 3.7 GHz y turbo en todos los núcleos de 4.6 GHz Siguiendo con el tema del turbo, este 9600K tiene su turbo en 5 y 6 núcleos en frecuencias de 4.3 GHz Nada mal, su TDP es de 95W Este procesador al ser serie K permite hacer overclock Tiene la gran desventaja frente a otros CPUs de este video que no incluye enfriamiento Por lo que al precio base de $249 tenemos que sumar al menos $40-$50 más para tener un cooler sencillo pero robusto Y por último, el segundo mejor CPU precio-rendimiento de Intel en la actualidad superado solamente por el 9100F Les hablo del i5-9400F Un procesador de 6 núcleos y 6 hilos con frecuencia base de 2.9 GHz y turbo en un core de 4.1 Su TDP es de 65W y su precio actual es de $149 Este procesador, a diferencia del 9600K, sí incluye un cooler sencillo Yo le rezo todas las noches a Papá Tiempo y a Mamá Naturaleza para que Intel cambie esos coolers wey Son más feos que tu primera novia Cebollino Ah ya, que amargado wey Y ahora sí, vamos por fin a las pruebas A huevo cabrón, dijiste el grano y ya llevamos como 6 minutos en esto 6 minutos 3 6 minutos 5 6 minutos 7 Lo primero que quiero determinar es si hubo o no mejora de instrucciones por ciclo versus los procesadores anteriores Acá estamos normalizando frecuencias a 3.5 GHz con memoria RAM a 2133 MHz Y en la prueba de Cinebank mononúcleo vemos que sí Efectivamente, núcleo por núcleo y a mismas frecuencias AMD supera a Intel En este caso por cerca de un 15% en esta prueba específica Las variaciones de IPC no son constantes entre aplicaciones Pero esta prueba nos da un panorama más claro de donde estamos parados Con respecto a las frecuencias de la memoria RAM Es importante mencionar que todos los Ryzen Debido a la comunicación por Infinity Fabric de sus Core Complex Son muy sensibles a variaciones en la frecuencia de la memoria RAM Estas pruebas están hechas a 3.600 MHz Y vemos que efectivamente si usamos memorias de 2.400 MHz Las diferencias de rendimiento pueden ser muy grandes El gran problema que tenemos con las memorias actualmente Es que van a empezar a subir pues básicamente a partir de ya Al igual que las unidades en estado sólido Si el precio es una limitante para usted no vaya por las de 3.600 Pero si le pido que por favor vaya al menos por las de 3.000 MHz Y no olvide activar la frecuencia máxima en el BIOS de su tarjeta madre Iniciamos con Cinebank R20 Este es un software de animación en 3D desarrollado por Maxon Y que optimiza de manera más eficiente el uso de la memoria Y de todos los núcleos e hilos de nuestra PC Versus su anterior versión el R15 En las pruebas mononúcleo los Ryzen 3000 se llevan la victoria Mientras que los otros 3 CPUs andan en un rango de puntuación muy similar En las pruebas multinúcleo o multihilo El 2700X se lleva el triunfo Y es que claro, tiene 8 núcleos y 16 hilos Aunque observen que interesante La mejora de instrucciones por ciclo en los Ryzen 3000 es tan alta Que casi igualan el puntaje del 2700X Esto a pesar de tener 2 núcleos y 4 hilos menos Muy importante a tomar en cuenta para los que van a trabajar en temas de productividad Los Intel en este caso quedan muy atrás Pues lamentablemente no tienen Hyper Threading Es decir, solamente poseen 6 núcleos y 6 hilos Continuamos con el Corona Ray Tracing Y el comportamiento es similar El 2700X sigue a la cabeza en todas estas herramientas de render Tipo Cinema 4D y 3D Max Sin embargo, la brecha entre los CPUs de 6 núcleos Ryzen 3000 es baja En un próximo video veremos el comportamiento de este 2700X Versus el 3700X para ver qué tanta mejora hay Ha de ser excepcional en temas de producción S3700X Fry Render por otra parte es un motor de renderizado de la empresa Feversoft Funciona en Windows y dispone de plugins para 3D Max, Cinema 4D, Lightwave, 3D, Maya, Rhino, SketchUp y XSI La tendencia es la misma El 2700X logra terminar su tarea en 128 segundos Seguido de cerca por los Ryzen 3000 y más atrás los 6 núcleos de Intel Con V-Ray probamos el Nex que utiliza Key Samples para medir sus resultados Este software es también un plugin para diferentes herramientas de modelado y animación 3D Y creo que ya con esta prueba no hace falta seguir mostrando la misma tendencia Las conclusiones para productividad son las que ya hemos mencionado Si su enfoque es ese, vaya por el 2700X Pero no descarte el 3600 pues rinde casi igual en productividad Costando 50 dólares menos, nada mal Sin embargo, qué pasa cuando el enfoque no es solamente productividad Sino también metemos en la ecuación a los juegos Vamos a ver Primero quiero mostrarles qué es lo que veremos en pantalla En la parte superior de arriba hacia abajo Veremos el nombre y porcentaje de uso del procesador Tendremos juegos muy CPU dependientes Por lo que le vamos a sacar el jugo a estos procesadores sin lugar a dudas Más abajo tenemos la frecuencia de los CPUs En este caso el 9600K muestra 4295 MHz Eso quiere decir que está usando al menos 5 o 6 núcleos de los 6 que posee Pues su turbo máximo en 5 y 6 núcleos es justamente de 4300 MHz De color verde tendremos el porcentaje de uso de la GPU No me interesa ver su temperatura o frecuencias en este video Y finalmente quizá los tres datos más importantes de los acá mostrados Primero el 1% low indica que el 99% del tiempo Los cuadros por segundo han estado por encima del dato mostrado Y para no confundirnos Entre más alto este dato, más fluida puede ser la experiencia de juego Luego tenemos el promedio de cuadros por segundo He decidido colocar este dato para que tengamos más claridad A la hora de interpretar lo que vemos en pantalla Pues los cuadros por segundo actuales, que es el número que está debajo de este Fluctúan muy rápido y perdemos el hilo mientras vemos los cuadros actuales De todos los juegos en pantalla Por lo que con el promedio tenemos un excelente dato que fluctúa a menor velocidad No se le despeguen a ese número Y finalmente tenemos el gráfico del frame time Que es la distribución en milisegundos de los cuadros dentro del propio segundo Entre más lineal el gráfico, más suavidad a la hora de jugar Y ahora sí pasemos a los juegos Todos los juegos estarán en calidad media y a 1080p Lo ideal a la hora de probar CPUs es hacerlo en 720p Para que la tarjeta de video no genere ningún cuello de botella Sin embargo, 1080p también es una resolución que se presta para testear CPUs Para contrarrestar el tema de la resolución He decidido poner todas las configuraciones gráficas de los juegos en calidad media Eso desahoga un poco a la GPU Generando más cuadros por segundo Y provoca por lo tanto que el CPU tenga más carga de trabajo Comenzamos con Assassin's Creed Odyssey Un juego que exprime sin duda y sin misericordia nuestro procesador Vemos que efectivamente la falta de esos hilos de más hacen mella en los procesadores Intel Donde el porcentaje de uso del CPU es más alto que el de sus rivales Y eso podría ocasionar en juegos que hagan mejor aprovechamiento de sus hilos y núcleos un cuello de botella Siempre y cuando juguemos a 1080p Si jugamos a 1440p o a 4K no hay absolutamente nada de qué preocuparnos El desempeño de los CPUs, sobre todo a 4K y como ya hemos demostrado en el canal Es prácticamente el mismo En los resultados finales el 3600 y 3600X rinden prácticamente igual Y esto es algo que quiero que vayan tomando en cuenta Sobre todo si son gamers Si al final da lo mismo un 3600 o un 3600X vayan por el primero Pues es más barato y podrían invertir por ejemplo en mejor disipación o en mejor memoria RAM Y vean qué sorpresa El juego por lo visto tiene el mismo comportamiento de la mayoría de juegos modernos No exprime más allá de 6 núcleos y 12 hilos Por lo tanto 2 de los 8 núcleos y 4 de los 16 hilos del 2700X no están haciendo prácticamente nada Y con IPCs inferiores a la nueva generación de Ryzen El 2700X sencillamente en juegos va a ir peor Finalmente los CPUs de Intel quedan atrás en este juego Será la tónica en juegos modernos que aprovechen todos los hilos y núcleos de nuestro procesador Vamos con Civilization 6 Otro juego que hace uso intensivo de nuestros CPUs Veamos lo que ocurre y ocurrirá con el 3600 y 3600X El primero tiene un boost espectacular en todos sus núcleos de casi 4200MHz Mientras que el 3600X tiene un boost apenas 75MHz más alto Por lo que es de esperar que efectivamente estos dos CPUs rindan casi igual La tabla muestra un empate entre el 2700X y 3600 Este último sería la opción más lógica si solamente vamos a jugar Pues está rindiendo igual o mejor pero costando menos El 3600X queda de primero y los chicos de Intel nuevamente echan en falta esos 6 hilos de más Con los que cuentan sus rivales de AMD Devil May Cry 5 es un juego más GPU que CPU dependiente Sin embargo nos queda de lujo para demostrar el posible cuello de botella Que podría generarse en juegos cuando no se tiene el Hyper Threading de Intel Sus CPUs tienen un uso mayor versus el de Ryzen en este caso Esto podría ser un dato a tomar muy en cuenta si se piensa comprar un procesador a largo plazo para jugar Esto porque con la llegada de las nuevas consolas el aprovechamiento de los núcleos e hilos de nuestros procesadores Será sin duda mayor en los juegos que se porteen a PC Contar con el doble de hilos por núcleo será muy bien recibido por los juegos a corto plazo Esto para que lo tomen en cuenta Acá nuevamente el juego aprovecha hasta 12 hilos favoreciendo a los nuevos Ryzen 3000 Pero dejando al 2700X con varios núcleos e hilos sin hacer nada Este CPU quizá en juegos a mediano plazo rinda mejor Cuando se aprovechen todos sus núcleos e hilos Pero por ahora no es el caso Vamos con Final Fantasy XV Un juego que por fin no aprovecha más de 6 hilos Siendo esta una buena oportunidad para los CPUs de Intel de destacar Vemos que efectivamente los Intel se llevan la corona con una ligera ventaja cercana al 2% El 2700X por otra parte es quien más sufre Pues tiene aún más núcleos e hilos sin usar que en los juegos anteriores Y tras de eso sus frecuencias e instrucciones por ciclo no son las más altas de este club Vamos con Gears of War 4 Se repite el mismo fenómeno del juego anterior Y gracias a sus frecuencias más altas el 9600K sale ganador Aquí tenemos un empate técnico entre los otros CPUs de 6 núcleos Siguiente Shadow of the Tomb Raider Este juego tampoco aprovecha más de 6 núcleos e hilos Favoreciendo al 9600K quien va a más frecuencias que el resto de procesadores Nuevamente tenemos un empate técnico entre los otros CPUs de 6 núcleos Aunque el 9400F se queda un poquito por detrás Debido a que sus frecuencias turbo no alcanzan a llegar a los 4.0 GHz Pasemos al Strange Brigade Hemos seleccionado la API Vulkan Y es simplemente una delicia ver cómo se mueven esos cuadros por segundo Si bien su calidad visual no es muy elevada Sí es interesante ver la gran cantidad de cuadros por segundo Que se pueden lograr aún con tantos elementos en pantalla Un juego más GPU dependiente Donde el 3600, curiosamente, es quien se lleva la corona Por poquito, eso sí Y terminamos con The Division 2 Otro juego que no aprovecha más de 6 hilos Por lo que tendremos una pelea muy reñida entre los 6 núcleos más caros El 9400F, sin embargo, ha dado una gran batalla magistral Derrotando algunas veces al 2700X Pasemos finalmente a ver otras características interesantes Que nos pueden servir a la hora de tomar decisiones de compra Comenzando con las latencias Vemos que no es el fuerte de estos nuevos Ryzen 3000 Sin embargo, y como ya hemos podido observar No parece ser algo que afecte el desempeño Según la propia AMD Esto se debe a la gran mejora de la caché L3 de estos procesadores Las temperaturas por otra parte quedan de la siguiente manera Siendo el 9400F el CPU con las mejores temperaturas Aunque a escasos 2 grados del 3600 Todos los CPUs han tenido excelentes temperaturas Gracias al Silent Loop He utilizado este cooler para todos Pues se me hacía injusto probar coolers de stock en unos CPUs Y coolers más robustos en otros En un próximo video en vivo veremos temperaturas con coolers de stock El siguiente apartado es muy importante El de diferencias de chipsets He probado tanto en un chipset de primera generación Como lo es el 3700X Como en uno de segunda generación En este caso el B450 Y los resultados son exactamente iguales Las diferencias entran dentro del margen de error Este punto es sumamente importante Pues queda demostrado que el rendimiento de estos Ryzen 3000 Es exactamente el mismo que en tarjetas madres anteriores No hace falta gastar en una tarjeta madre X570 Que evidentemente son más caras Para sacarle el máximo provecho a nuestros procesadores nuevos Sin embargo recuerden que las X570 Soportan PCI Express 4.0 de manera nativa Es algo para que tomen en cuenta Sobre todo si su enfoque es el de la productividad Y necesita exprimir tiempos de trabajo Sobre todo cuando se utilizan unidades en estado sólido Vamos ahora con el overclock Donde vimos que cebollino ¿Qué güey? ¿Por qué hiciste esto? Pues yo no hice nada güey Pero ahí dice claramente Atentamente cebollino Pues sí, estoy de acuerdo Y como siempre suele ser La cebolla tiene razón Resulta que no vale la pena Hacerle overclock a estos CPUs Las frecuencias máximas alcanzadas Son de 4.3 GHz Pero con voltajes superiores a los 1.4 voltios Por lo que la mejora será mínima Casi inexistente Pero las temperaturas serán mayores A menos que suceda algo Con las BIOS No hagan overclock Por ahora no vale la pena Y tampoco espero que sea algo que vaya a cambiar La propia AMD ha dicho que estos CPUs Vienen overclockeados de fábrica Según ellos para que nadie se tenga que preocupar Por ese tema Me arruinaron el festival de overclock con mis amigos Ya, ya, ya patrón Ya, ya, ya Yo sé Yo sé Vamos a la parte de consumo Donde parece que esos 7 nanómetros Por fin le están dando a AMD Tranquilidad en este apartado Eso sí La eficiencia también acá De los 14 nanómetros de Intel Es envidiable 14 nanómetros Plus, 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 wey Cebollino Ay, ya, qué morgado Ahora vamos a las tablas más importantes El promedio de cuadros por segundo Y la de precio-rendimiento El rey absoluto de las pruebas en juegos Es el Ryzen 3600 Quien, como ya vimos Hace prácticamente lo mismo Que un 3600X Y hasta mejor si se quiere Pero costando menos Eso sí Acá lo hicimos con un cooler personalizado Quizá las condiciones de mejora de boost No sean tan buenas con el cooler de stock Pero aún así Bajo las mismas condiciones que sus rivales Este es el CPU ganador Interesante observar que Efectivamente Si se va a jugar Vale más la pena comprar un 3600 Que un 2700X No solamente porque es más barato Sino porque por ahora Está rindiendo mejor en juegos Y finalmente Quien se lleva la corona Como el mejor CPU precio-rendimiento El 9400F Por poquísimo Le ha ganado al 3600 Así que si usted busca Invertir en 6 núcleos Y no quiere gastar mucho El 9400F Es una gran opción Sin embargo Mucho ojo con esto El 3600 Tiene el doble de hilos Le aseguro que a corto plazo El 9400F Podría generar cuellos de botella En juegos de nueva generación Que si aprovechen Más de 6 hilos Ahí veríamos Como el 3600 Probablemente Tome la delantera Y deje atrás Al 9400F En esta relación Precio-rendimiento Finalmente Quiero tocar el tema De los voltajes Una web informó Que los voltajes Eran sostenidos A 1.5 voltios Y hacía que las temperaturas Se dispararan Eso como pueden ver Es totalmente falso Vemos acá En esta prueba de trabajo Que incluso con el 100% De uso El voltaje se mantiene Por debajo de los 1.4 Siguen siendo voltajes altos Pero ya es lo usual En Ryzen Lo importante es que No se refleje eso En temperaturas Y vemos que efectivamente Aún con esa carga de trabajo Las temperaturas Usando este cooler No pasan de 67 grados AMD reportó Que algunas herramientas De medición Estaban dando datos erróneos Se recomienda utilizar Esta que les muestro acá El Ryzen Master Para Ryzen serie 3000 Para ver esos detalles De manera correcta Y con esto Llegamos al final De este análisis Estoy muy satisfecho Con lo que he visto Como conclusiones Si tuviera que escoger Entre uno de todos estos Me quedaría Personalmente Con el 3600 Sin la X Hace exactamente Lo mismo Que el 3600X Y cuesta 50 dólares Más barato No veo A día de hoy En este momento Ni un solo motivo Para invertir En el 3600X Sobre el 3600X Ahora bien Si su presupuesto Es un poquito más limitado Vaya sin duda Y con muchísimo entusiasmo Por el 9400F Estoy muy satisfecho De ver que tanto AMD Como Intel Están compitiendo salvajemente Y nos están ofreciendo Productos de primer nivel Hay muchísimas opciones En este momento De donde escoger Así que disfrute su equipo Si compra AMD Genial Si compra Intel También genial Disfrútelo Y sáquele el jugo Al máximo Haciendo compras inteligentes Recuerde que pronto Vamos a hacer también Pruebas en vivo Para resolver las dudas Que usted pueda tener Vamos a tener a estos Procesadores nuevamente En estas pruebas Pero totalmente en vivo Para que ustedes vean Que todo lo que aquí sucede Es totalmente transparente Y también Para que ustedes resuelvan Esas dudas De compra Que puedan tener Y con esto me despido Si el video les gustó Los invito a darle like Suscríbanse Si no están suscritos Nos vemos en otro video Más adelante Que estén muy bien Pura vida Y chao Chau